¿Qué comemos? Dale, a ver, antes de que cocine todo esto. Nos presentamos y vemos alguna de estas ofertas. ¿Qué comemos? Bueno, con una picada. La especial está un poquito más. Muy bien, ¿qué más? Sí, tenemos una oferta de harina, harina pureza 47,99, con el precio anterior, el precio con descuento. No, esas cosas no les creo, eso. Yo tampoco. Antes 60,29. ¿Quién te dice que antes estaba con 60,29? No sé. ¿Cuánto está hoy, flaco? No, pero hay mejores, ¿eh? Sí, hay mejores, hay lugares donde no ofrecen. ¿Seguimos allá por la zona de Almaforte? Sí, le traje esta oferta de manteca porque... No está mal. No está mal. Fideos con manteca el otro día. Y cuando fui y abro el claro, veo que el fideo está más barato que la manteca. Yo te iba a preguntar dónde lo venden porque veo la marca ahí de la manteca. Claro, exacto. Así que, bueno... Un día de esto me invitas. Sí, un día de esto. Correcto. ¿Qué más? A ver. Bien, hasta ahí. Saludos.